Pokémon se prepara para un 2023 cargado de novedades, ya que Escarlata y Púrpura continúan recibiendo Terra incursiones de 7 estrellas para darle soporte al juego, mientras que espera el aterrizaje de los 2 DLSS que pondrán fin a la novena generación en otoño e invierno, respectivamente. Con ello, el futuro de la saga ya comienza a vislumbrarse y recientes filtraciones apuntan al proyecto de 2024, del cual ya se podría haber conocido la localización en la que se centrará. Ahora, para ampliar estas informaciones, parecen haberse desvelado los primeros detalles de la historia de dicho proyecto. Así pues, la nueva propuesta de Pokémon centrada en la región de Teselia que prepara Game Freak de cara a 2024 y que sería el primer gran proyecto de la saga en Nintendo Switch 2, guardaría cierta relación con lo visto en Pokémon Escarlata y Púrpura. Por ahora se desconoce si sería una secuela directa, convirtiéndose en Pokémon blanco y negro 3, o tendrá ese tratamiento de remake clásico o incluso una adaptación al concepto de leyendas Pokémon, pero el pasado y el futuro cobrarán una enorme importancia, atendiendo a lo que afirma este rumor. El filtrador, como viene siendo habitual, no es otro que Riddler Q, que ya está dejando sus clásicas pistas en formato críptico. De este modo, apunta a los líderes de Gimnasio Iris y Lirio de Ciudad Kaolin, un lugar en el que se funden el pasado y el futuro. Sin duda, un indicio de la relación que existiría entre estas nuevas entregas y lo visto en Pokémon Escarlata y Púrpura. De este modo, ambos personajes o sus papeles como líderes apuntan a ser claves en la historia del nuevo proyecto. Además, Q relacionaba este nuevo proyecto en Teselia con la luna carmesí de las dos últimas entregas de The Legend of Zelda, abriendo la puerta a una secuela o algún tipo de mecánica similar a la ofrecida por el éxito de Nintendo Switch. Pokémon blanco y negro regresarían con un concepto diferente, si bien todo parece indicar que el próximo gran proyecto de Pokémon adoptará ese formato de leyendas que ya vimos con Arceus, Game Freak podría estar pensando en algo diferente para ofrecer un nuevo concepto a los jugadores. Leyendas Pokémon. Arceus transcurre en Isui, la región que antecede a Sinó, pero la relación que establecerían estas versiones de Pokémon blanco y negro podrían disponer una versión en el pasado y otra en el futuro de la región de Teselia.